¡Pastora! ¡Pastora! Señor Picaz, un gusto tenerlo por aquí. Bienvenido a Montelbonos. Muchas gracias. Esto pasó hace muchos años. Hara 20 años, más o menos. Para Semana Santa se acostumbraba a ir a la costanera. A matar víboras. Y la nena corrió hasta Macotcura. Y ahí desapareció. Sin explicación. Mirá, nunca nos van a dejar en paz con los de Pastora. Pero aquí la gente comenta de que esa familia está maldita. ¿Por qué? Yo estuve el día que desapareció Pastora en la costanera. Usted no sabe la angustia. El horror que vivimos. ¿Y con quién te fuiste? ¿Con quién hablas, Clarita? Yo llegué acá, a Montelbonos. A reemplazar a una maestra. Que se fue espantada. Ella me dijo que había visto algo. Y después los chicos me lo confirmaron. Tampoco hubo pruebas porque no se fue a ver con el cuerpo de la niña. Desapareció. No sabía que Pastora tenía una tumba. Es un sepulcro simbólico. Dígame, señora. ¿Usted sabe cómo murió Petra? De tristeza. Se fue consumiendo poco a poco. Hasta que un día la encontraron muerta. ¡Actora! No se acerque a mi familia. No debería estar en este lugar. ¿Cuál es el problema? Este no es un buen sitio ni para el cuerpo ni para el alma. Que arriba de esa loma estaba el alemán Otto. No vio todo. Absolutamente todo. ticking. Diges A когдаmeal. ¡Sentraizade! 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 ¡Resiste! No, no, no. No, no, no.